No, no estoy engañando, lo del título es cierto. Voy a regalar 1000€ a la mejor transformación en las próximas 6 semanas. Acabo de subir a mi página web Building the Title una guía de entrenamiento adaptada a todos los niveles que presta especial énfasis en la espalda para conseguir una forma en V. Guía que ha sido desarrollada por mí de principio a fin, uniendo todos los conocimientos que adquirí en la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y la experiencia durante estos años que acabo convirtiendo mi espalda en mi punto fuerte. Para participar es muy simple, solo tenéis que adquirir la guía por 34,90€. ¿Y qué son 34,90€ por 6 semanas? Pues 5,75€ por cada semana, es decir, nada. Se realiza un único pago y ya tendrás la guía más completa en tu correo, con cada entrenamiento detallado al milímetro para que consigas tu mejor versión. Y lo mejor de todo es que cualquiera de vosotros o vosotras puede participar ya que se puede adquirir desde cualquier lado del mundo. Si queréis conseguir los 1000€ podéis participar tanto adquiriendo el programa de entrenamiento de pecho o adquiriendo el programa de entrenamiento de espalda. Pero esto sí que es importante, solo podréis participar los que lo adquiráis desde hoy hasta dentro de dos semanas. Y deberéis dar juntarme al correo de Titanfit una vez que hayáis pasado esas seis semanas la factura que os llegará junto a la guía de entrenamiento y una foto vuestra de frente y de espalda en la que aparezca el reloj de Google para que yo compruebe que no me estáis engañando desde el día uno de entrenamiento hasta el último día de entrenamiento. Es decir, solo necesito esas dos fotos para comparar. Y que tengáis en cuenta que el 8 de abril anunciaré al ganador en mi cuenta de Instagram de Titanfit y en caso de que tenga dudas entre varias personas haré una encuesta para que vosotros seáis los que decidáis quién se lleva esos 1000€. Espero que aprovechéis al máximo esta guía de entrenamiento que tanto tiempo me ha llevado desarrollar y que los 1000€ no sean el motivo para participar pero sí una motivación para que consigas tu mejor versión. ¿Por qué? Pues porque siempre es demasiado pronto para rendirse y un Titan nunca se rinde. ¡Pum! ¡Saca el Titan que llevas dentro!